Y estamos con César Lago, es el presidente de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones, bueno, con una buena noticia y es que la asociación está cumpliendo 25 años de vida y bueno, es una asociación interesante porque nos trae mucha diversión a todos. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, bueno, César, contanos, ¿qué significan estos 25 años para la asociación? Bueno, la realidad es que para nosotros es un gran honor y placer estar viendo cumplir 25 años de esta industria que se ha desarrollado en el país de diferentes maneras, a través de distintas ecologías de entretenimiento, digamos, parques de entretenimiento grande, con los costos acuarios, centros de entretenimiento familiar, es una industria que tal vez en otros países se llama con otro tipo de dimensión, pero aquí, bueno, tenemos una linda historia y es un placer poder estar en estos 25 años. ¿Cuántos parques reúne la asociación? Mira, tenemos alrededor de unos 50 asociados, eso se traduce más o menos en unos 150 parques en el país. A lo largo y en ancho del país estamos en 20 provincias, la verdad que es una asociación muy federal y bueno, estamos también cada vez intentando captar nuevos asociados en distintas provincias como para también terminar de amplificar un poco la identidad de la asociación en el país. Claro. ¿Y cuántos empleados reúnen? Y mira, estamos entre los 10.000 y los 15.000 empleados directos. Eso es más o menos el número que tenemos hasta el último recuerto que hemos hecho. Y contanos, o contale a la audiencia, y a mí también por supuesto, ¿cómo fue la recuperación de este sector que la pasó muy mal hace tres años en plena pandemia? Porque recuerdo, bueno, fue uno de los lugares que como que le costaba a la gente, si bien necesitaba distraerse después de tanto encierro y qué sé yo, pero también había como mucho temor, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que en primera instancia sí, la verdad que como bien vos decís, Laura, somos una de las industrias que más hemos sufrido porque fuimos los primeros a encerrar por protocolo, porque estamos con la aglomeración de público, y fuimos los últimos en abril, con lo cual realmente se nos ha hecho bastante larga la inactividad, tenemos gastos picos bastante altos, entonces fue, la verdad, muy difícil sustituir, sobre todo para incertidumbre de no saber cuándo esto terminaba. También éramos una industria que no tenía mucha visibilidad, así que a través de la Cámara del Turismo, del Ministerio del Turismo, pudimos obtener ahí mayor visibilidad, y que el gobierno en ese sentido nos ha podido dar apoyo para poder sostenerlo a lo largo de la pandemia. Y después en cuanto a la recuperación, la verdad que sí, que hay buenas noticias, yo creo que junto al turismo hemos sido un poco el motor de la economía, ¿no es cierto?, para la recuperación, en realidad que la industria del turismo y el entretenimiento, no solo como generadora de divisas, sino también como gran fuente de trabajo y empleo joven, en la mayoría de nuestras instalaciones y parques recibimos muchos trabajadores jóvenes, con su primer empleo o con su segundo empleo, y a su vez también somos grandes descentralizadores de la economía, porque la mayoría de nuestros asociados, la verdad, es que son pymes, son empresas familiares. Hemos aportado mucho, y la verdad que estamos ahora frente a una gran oportunidad, creo que tanto el turismo, como el entretenimiento, el esparcimiento, el ocio, de alguna manera vinieron a generar un cambio disruptivo en el hábito del consumidor. Yo soy como una especie de carpe diende, bueno, no sabemos qué va a pasar hacia adelante, salgamos a disfrutarlo, a pasarlo bien, viajemos, disfrutemos, entonces de alguna manera creo que ahora nuestra responsabilidad también a acompañar un poco de desarrollo que está habiendo no solo acá en el país, sino en todas partes del mundo. Claro. César, ¿y cómo está la Argentina en materia de parques? ¿Estamos a nivel internacional o, no sé, las dificultades económicas del país que todos vivimos, hace que estemos un pasito más atrasados? ¿Cómo estamos? Mira, nosotros desde la Cámara, también muchos de nuestros asociados, somos miembros de la Asociación Internacional, que nuclea también a los principales protagonistas en el tratamiento de vida social, desde operadores, también como proveedores, con lo cual nosotros vamos a la exposición que hacen todos los años en Orlando, con lo cual estamos en perfecto conocimiento de la evolución de la industria, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en la región, así que hacemos los mejores esfuerzos como para estar en estos niveles. La realidad es que las inversiones que tenemos son altas, porque la mayoría del equipamiento que traemos es importado. Y bueno, todos conocemos un poco la situación argentina y con lo que decíamos, sobre todo con proyectos que tienen que ver con la importación, o sea, no solo para ingresar la maquinaria, esos equipos, sino también el aspecto inflacionario y la devaluación de la moneda, no son amigos fieles de este tipo de negocios, con lo cual eso hace que tengamos que estar actualizando precios, por ahí como otro tipo de negocios también, pero así también nos impide tener un nivel de inversión como el que nos gustaría tener, porque la velocidad de recupero de esa inversión es mucho más lenta, teniendo la moneda devaluada. Pero bueno, no obstante, la realidad es que todos tenemos un gran conocimiento de la industria, participamos aquí a Merte en los distintos comités globales, en lo particular yo soy parte del comité de Latinoamérica, de la Asociación Internacional, y bueno, justo tenemos la visita del chairman del board de IAPA, y la vicepresidenta para América Latina. Realmente estamos recorriendo parques, poniendo temas en la agenda importante para la industria, y bueno, tratamos de desforzarnos lo más que podemos, la realidad es que son temas de conversación también con los distintos ministerios, para aquellos que entiendan la importancia del entretenimiento para el turismo, o sea, la realidad es que cuando hablás con cualquier cámara que nos queda en la casa, la cámara del turismo, entienden la importancia del entretenimiento, cualquier hotel, cualquier restaurante, cualquier parque nacional, digamos, eleva su tracción de público, si hay un parque de direcciones, o si hay una actividad que pueda, digamos, continuar, y hacer, digamos, generar un circuito de entretenimiento. Entonces, creo que hay unas buenas perspectivas, es importante que dentro de las posibilidades, los gobiernos, los distintos ministerios del gobierno, puedan facilitar algunas situaciones que permitan a la industria que se desarrolle, o sea, en comparativa, obviamente, hay, sin ir más lejos, hay países como Brasil, como Colombia, Chile, que tienen una industria más desarrollada, sobre todo lo que tiene que ver con parques grandes, ¿no?, en las parques grandes, y demás. Claro, y puntualmente, entonces, vos me decís, el tema, ustedes, ¿están sufriendo hoy las limitaciones que hay para importar, o, digamos, o como cualquier otro sector? No, son los dos temas, o sea, si tuvimos un poco como por ahí otro sector, la particularidad de nuestro sector es que el 90% de nuestra inversión, de nuestro equipamiento, es importado. Entonces, no tenemos alternación, no hay muchos fabricantes nacionales con el equipamiento, es muy específico, no tenemos que hay una competencia nacional, y así todo, bueno, tenemos algunas restricciones, aranceles también, que también tenemos un poco más completado, pero por sobre todas las cosas, también tenemos una devaluación de la moneda, entonces, actualizar el precio para una recuperación de la inversión en dólares, en pesos, es complicado. Entonces, nada, eso obviamente limita la capacidad de desarrollo que podemos tener acá como industria. Por supuesto. Aún así, están cumpliendo 25 años, y queríamos felicitarlos, así que muchas gracias, César, por este contacto con Mix Económico. No, por favor, muchísimas gracias a las órdenes, y de alguna manera también estamos orgullosos de la linda responsabilidad que tenemos, no más allá de lo económico, tenemos esta posibilidad también de poder brindar buenos momentos que alegría a las familias, a veces en momentos o situaciones difíciles, que por lo menos se puede olvidar por un rato, así que también es parte de nuestra responsabilidad, así que estamos también contentos con eso. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias!